... Los ayuntamientos de entrada tienen que oponerse a la nueva ley que va a plantear el gobierno... ...que es la administración, la reducción de las administraciones locales... ...con lo cual ayuntamientos pequeñitos con menos de 20.000 habitantes... ...no van a tener un alcalde y se va a funcionar por macocomunidades... ...esa es la mejor forma de eliminar derechos. El argumento del gobierno es ahorrar, pero resulta que la alcalde de Zaragoza... ...por ejemplo, gana 100.000 euros al año. Por lo tanto, en las ciudades grandes es donde no se ahorra dinero... ...o en las ciudades de más de 50.000 habitantes o de más de 20.000 habitantes... ...es donde no se ahorra dinero y lo que se ha hecho ha sido una nueva estafa... ...y es que vamos a quitar los ayuntamientos pequeños y vamos a decir... ...que quitamos alcaldes y concejales, como la gente ahora mismo tiene... ...tantas ganas de ajustar cuentas con lo que son poderes públicos... ...sin distinguir, pues quedamos estupendos. Entonces, en el momento que un alcalde de un pueblo pequeño... ...el ámbito rural en España es enorme, no tenga competencias... ...no tiene competencias de salud, no tiene competencias de igualdad... ...no tiene competencias de bienestar social, trabajadoras sociales no están... ...pues no sé cómo se van a mantener los derechos en esta situación. No tengo ni idea de cómo se va a mantener. El gobierno central evidentemente no le interesa al estado de bienestar... ...porque además es una auténtica desgracia, están en el peor momento... ...gobernados por cretinos. Llamo cretino en el sentido clásico del término, alguien que no se está... ...dando cuenta de los efectos que tiene sus decisiones. Y por lo tanto, me parece gravísimo, gravísimo, que se esté recortando... ...el estado de bienestar. Además tienes la impunidad, porque que las mujeres trabajen más... ...el que se haya quitado la cotización para cuidar enfermos, que lo pusimos... ...la ley de dependencia, era una ley que pagaba unos derechos de cotización... ...para que tuvieras derechos a futuro, que era la jubilación... ...pues ahora se ha quitado. Y dices, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué se quitan los derechos de las mujeres que cotizan? ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza de que en un momento determinado... ...tengas a una persona que está cuidándote y no cotice? Yo creo que el modelo de ciudad, lo único que tendría que trabajar... ...es como, pues como está trabajando este ayuntamiento... ...está trabajando participación ciudadana en términos reales... ...no en términos declarativos, sino en términos reales. Lo digo porque fue labrada, lo conozco desde hace muchos años... ...y tenía aquí un amigo que estaba trabajando en temas de lo que era el polígono... ...y lo que era cooperación entre empresas. Es decir que, evidentemente, construir una ciudad es una voluntad... ...por parte de todos y considerar que el ciudadano no está solamente... ...para emitir su voto, sino que está para participar en presupuestos... ...participar en programas, ese es el modelo de ciudad. A mí los demás modelos de ciudad no me interesan, me interesa el modelo de ciudad... ...del ciudadano que conoce perfectamente que hay un semáforo que hace que ponerse... ...porque hay un centro de salud, o que un autobús no llega a una residencia de ancianos. Ese es el modelo de ciudad que únicamente puede prosperar, el que es cogobernado. Los otros modelos son propaganda. ¡Gracias! 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 ...